En el teucho que estamos colgados, mira Está queriéndose ir el güey, pero no Aguanta Aguanta Corazón, no seas cobarde Mira, coja el derecha Se menea feo Mira, lo va a tomar el yardero, mira Si quieres Mira hasta donde se agacha el pinche palo ese y no se quiebra, mira Ahí tiene pues la skyline, mira cómo se va enderezando para arriba, mira Cuánto pesa aguanta, mira, mira ahí va para arriba enderezándose ya Y valió, mira, no aguantó el peso el pinito Me lo llevé, ahora sí lo tumbé, mira No quería caer, pero cayó Y era lo único que había aquí, ahora Ahí tal Carro tirado Bailó Berta Híjole, no tiene nada de raíz Aguantó, casi toda la carretera, además nos soltaba un palo por sacar Pero si estaba grueso el palo aquel y se lo llevó Ni pedo pues Ahora que Mira, así mandamos el carro de muertito Cobre carro Pazó una tragedia pues se cayó el pino Nooo Mira morro, mejor vete Ya salió Esa, levanta la escala Hago morro que está pegando la cara Hago morro que está pegando la cara Va a estar la chillarba Aquí está el men down, men down Se va a atorar en el puto pino, eh, si era comparré. Les caigan también. Mira ahora todo por tumbar el pino, se tiene que subir ahora ahí. Le voy a aventar el bloque, pero ponte ahí por si no lo cachas y se va rodando. No, no lo voy a poder aventar, güey. Si estás bien desnutrido morro, al ir el morro es que va a aventar ese bloque para arriba. A 30 pies para arriba, cuán si muevo se aguanta la puta mano para levantarla. ¿Quién crees que soy tú o qué? Mira ahí, todavía se enoja, mira. Ya está enojado, mira. ¿Ya se enojó el morro? ¿Y qué? Es el que le dije que está ahí con nane. Se está poniendo celoso, Walter. Porque no quiere que aviente eso en cámara porque van a decir... Ay, dice que va a aventar el bloque hasta ahí donde estás. Va a ir a darle un follow a su YouTube. A ver, ahora sí morro, aviéntalo. Si lo avientas hasta ahí arriba, no, te voy a llevar a los olímpicos. De los que avientan la pinche bola esa. Esa puta bolota que avientan, eh. ¿Tú crees que lo llegue, compa, rey, te morro? ¿Eh? ¿Crees que llegue el bloque hasta ahí arriba? ¿Cuántas? Lo que va a irme y va a llegar es el chum que lo voy a dejar acá. No tengo fuerza, ¿eh? Mira. ¿Estás agarrando ahí? ¿Qué es el bebé? ¡Ay, estás pegándole al bebé, compa, rey, el hijo! Le estás pegando al bebé, dice, compa, rey. Al bebé pinito que tiene ahí pegado. Es un tumor. Dice, no soy un bebé, soy un tumor. Relájate, compa, rey. Mira, está, ma puto. ¿Ya? Amíntale el bloque, pues, morro, ve. ¿Tú crees que lo va a llegar? ¿Y cómo lo voy a agarrar, eh? ¿Ah? Muy bien, bueno, lo va a llegar ahí de cinco pies y dice que lo quería aventar a treinta pies. ¿Ah? No lo puedes llegar ahí a cinco pies, ahora quieres avántalo a treinta pies. ¿Cómo le estás diciendo cómo no pudiste alcanzar cinco pies para dártelo? ¿Y el ese? ¿Eh? ¿El pen? No sé, va. ¡Dámelo, va! ¡Dámelo de gato! Tú lo metes por ahí abajo. Ahora va a depurar, ¿no? Se va, se te va a caer de ahí, va. Ya, se va, que me lo paso otra vez, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ya se me rompió el nido, ¿sabes qué hacer? ¿Ahora viene lo bueno? Ahí está, y la mba. Ahora, viéntame la... Ahí se llevó el Skyland para arriba, ahí. No, pues con razón pesaba el morro, se está colgando el Skyland, compadre. ¿Eh? Con razón pesaba el Skyland, el morro se está colgando de ella. Sí, va. Aquí están muertos tirados todavía, ahí, ¿eh? Está tirado, ahorita vamos a tratar de levantar. De despertar, estás dormido. Ahí está la mba. Ahí está la mba. Ahí está, lo que se cayó. Tienen la raíz también peligrosa para cortar cuando tienen raíz. Mira, se fue para arriba y sin lazo, mira, ¡perrillo! Ahí está, ya agárrate del bloque mejor. Aquí me destatemal. ¡Ah, perro! Te basta el destatemal. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah, perro! No me das. No agarrate del bebé. No agarrate del bebé. Mira, ¿qué es este puto lazo, mira? No sé quién verga eso está, hermano, ¿eh? No te riesgos por el mínimo, ¿eh? Está hasta abajo el lazo, güey. Sí, pero ya que lo tengo, ¿eh? ¡Ah, perro! Mira, parece que estoy enfriando café como me tiembla la pinche mano. ¿Eh? Parece que estoy enfriando café, me tiembla la pinche mano. Ella está bailando la cámara. ¿Qué crees, güey? ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Se va a atorar el hijo de su puta, hermano. ¿Con el hijo? Con el hijito, ¿eh? ¿Aguase? ¡Aviéntalo! ¡Ah! ¡Me vas a destatemal! Ahí viene para abajo la iguana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!